Bueno, por cierto que me dice también un oyente, buenas tardes Hortensia, el centro geriático de IFARA, lo van a cerrar, dicho en la televisión canaria, se ha pensado en alguna otra alternativa para este centro, pues de momento vamos a ver qué es lo que ocurre porque hay una sentencia judicial y hay que cumplirla. Hay versiones distintas, dicen que si la sentencia lo que obliga es hacer determinadas obras, que no se ajustaba al plan anterior, en fin, tenemos que tratarlo también este asunto. Pero ahora voy a saludar a Asun Frías, que es concejala de Si se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Asun, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ustedes ya hace un tiempo han hecho una propuesta al Ayuntamiento de Santa Cruz, al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, para crear estas redes para, bueno, pues de alguna forma estar en contacto con las personas mayores. ¿En qué consiste esto? Sí, efectivamente en el mes de julio presentamos una moción para crear redes comunitarias de prevención y apoyo ante las situaciones de vulnerabilidad, riesgo y maltrato de las personas mayores. Justo lo que estabas comentando ahora con el interviniente anterior. Y en concreto, pues de lo que se trata es de crear en todos los barrios, pues lo que se llamarían como los radares, que serían vecinos y vecinas de comercio y farmacias del barrio, de los centros de salud, etcétera, que con una mirada siempre sensible y respetuosa, pues estén atentos a la dinámica diaria de estas personas mayores de su entorno y actúen de forma preventiva para evitar su aislamiento. ¿Y está ya en marcha estas redes comunitarias? No, sí que se aprobó el año pasado el plan de mayores del Ayuntamiento de Santa Cruz, que tiene previsto, pues, trabajar en esta línea, pero que nosotros sabamos no. De hecho, llevamos una moción al pleno de este viernes, perdón, una pregunta al pleno de este viernes, justamente preguntando, pues, por qué pasos se han dado para avanzar en este sentido. Sí que sabemos que hay alguna coordinación, por ejemplo, entre las UTS y los centros de salud y entre algunos otros agentes del territorio, pero, claro, esta moción quería ir más allá. Por ejemplo, también proponía precisamente una plataforma de seguimiento telefónico donde voluntarios y voluntarios, pero no lejanos, sino gente del barrio, que a lo mejor estas personas ya conozcan de toda la vida, porque son sus vecinos, pues, les hagan un poco de seguimiento, les llaman todos los días y, en algunos casos, incluso, pues, si están dispuestas, pues, salgan a pasear con ellos o les acompañan a hacer cualquier gestión. Es una especie de voluntariado. Sí, bueno, tendría, digamos, una parte más institucional, que es reforzar toda la coordinación, pues, entre el Ayuntamiento, los centros de salud. Y, bueno, una parte que no es pública exactamente, pero que es muy importante o es privada, pero con una dimensión pública tan importante como son las farmacias, ¿no?, porque, al final, todas las personas mayores, de algún modo, pasan por la farmacia, directa o indirectamente, o va alguien por ellas, quiero decir. Y también todo lo que son los comercios de la zona. Eso es una parte que se puede trabajar más desde el ámbito profesional, pero también nos parece interesante que se promueva el voluntariado en el sentido ese del acompañamiento directo a estas personas mayores. Digamos que en la fase de diagnóstico sería más importante esa coordinación institucional y con todos los agentes sociales y económicos del barrio, pero después, a nivel ya de intervención, además del trabajo que se puede hacer profesionalmente, es cierto que nos encontramos con muchísimas personas mayores solas en situaciones de vulnerabilidad, incluso en algunos casos en situaciones de pobreza también, y que es importante, además de otros apoyos y de otras ayudas, ese acompañamiento personal de la gente de su propio barrio.